Mo Farah mostró en vivo desde Instagram como era empujado y maltratado por un guardia de seguridad en un aeropuerto alemán ante la mirada atónica de sus seguidores que comentaban en la red social. Triste de ver el acoso racial en este día y año 2018. Fue el mensaje con el que Farah acompañó el post del polémico video. Mohamed Moukdar Hama, más conocido como Mo Farah, es el atleta de distancias largas más exitoso de Gran Bretaña y tiene cuatro medallas de oro olímpicas, entre otros logros. Ver este maltrato a un atleta que significa tanto para su país no tiene nombre. Somos un equipo. Eso nos define. Avanzamos. Defendemos. Jugamos. Celebramos. Juntos. Este mundial lo vivimos juntos. Aquí.